¡Saludos! Bueno, les habla Aníbal Santella y vamos a leer hoy el segundo capítulo del Internet del Dinero volumen 2. Recuerden que Andrés Antonopoulos nos donó una edición especial para el grupo. Aquí pueden ver un pequeño mensaje que le agregó. Grupo de lectura de Bitcoin donado por Andrés M. Antonopoulos para el grupo de lectura de Bitcoin organizado por Aníbal Santella, ¿quién les habla? Hoy leeremos el capítulo número 2, Peer-to-Peer Money. Ok, acá estamos. Capítulo 2. Dinero entre iguales. Este capítulo tiene su origen en una charla que fue dada en los Países Bajos en septiembre del 2015. Se llamó Reinventemos el Dinero en la Erasmus University. Aquí tienen el enlace del video, lo pueden ver en YouTube. Comencemos. Mucha gente me pide que hable sobre las novedades sobre Bitcoin, pero sobre lo que yo realmente quiero hablar es de historia antigua. Quiero ofreceros un contexto histórico del dinero y hablaros de la importancia de Bitcoin en este contexto. ¿Qué antigüedad tiene el dinero? Para empezar, hagamos una pregunta a la audiencia. Si pensáis en el dinero como una tecnología, como un sistema tecnológico que la civilización humana ha inventado, ¿qué edad creéis que pueda tener esa tecnología? ¿Se os ocurre algo? La audiencia responde con respuestas variadas. Oigo muchas respuestas diferentes por aquí. No dejo de sorprenderme. Cuando al hacer esta pregunta la gente me responde con respuestas como 400 años de antigüedad, mil años de antigüedad, dos mil años. La realidad es que desconocemos exactamente de cuándo data la invención del dinero. En parte, el motivo por el que lo desconocemos es porque aún no hemos descubierto una civilización tan antigua que no hubiera llegado a utilizar dinero. Lo que nos permite admitir que el dinero es tan antiguo como lo es nuestra civilización. El dinero es tan antiguo como nuestra civilización. Algo que sorprende a la gente es que el dinero sea tan antiguo como la escritura. Esto podemos afirmarlo ya que viendo los descubrimientos arqueológicos sobre la escritura encontramos jeroglíficos y escritura cuniforme. Y cuando observamos esas cosas antiguas de escritura, adivinad lo que realmente representan. Dinero, son libros de cuentas. Todas las escrituras antiguas que encontramos, las primeras formas de escritura, son libros contables. Nos hablan sobre su dinero. Por eso el dinero es más antiguo que la escritura. El dinero es más antiguo que la rueda. No lo sé. Pero lo que sí sabemos es que las ruedas fueron utilizadas como dinero. Quizás la primera rueda fue vendida a cambio de dinero o fue utilizada como una forma de dinero en sí misma. Lugares arqueológicos que se remontan a la edad de piedra han revelado la presencia de dinero en forma de conchas, plumas y piedras preciosas. De hecho, podemos enseñar a los primates a utilizar dinero. Existen diversos estudios en los que se enseñó a grupos de chimpancés a utilizar dinero. Se les enseñó que un determinado tipo de piedra podría ser intercambiada por plátanos. Más tarde, los investigadores observaron el comportamiento de los chimpancés para analizar lo que harían en su día a día a raíz de este reciente aprendizaje. Los chimpancés enseguida inventaron el robo a mano armada. Se dieron cuenta que si se enfrentaban a otros monos y les quitaban sus piedras, podrían cambiarlas por plátanos. Sorprendentemente, su segundo invento fue la prostitución. Se dieron cuenta de que los favores sexuales se podrían intercambiar por piedras, las cuales a su vez podrían cambiarse por plátanos. ¿Qué os dice todo esto acerca de la verdadera naturaleza del dinero? En mi opinión, lo realmente importante acerca de la naturaleza del dinero es que el dinero es una forma de comunicación. En su esencia, el dinero no tiene valor. El dinero representa una extracción de valor. Es un medio para comunicar valor. Es un lenguaje, por lo tanto, el dinero es tan antiguo como el lenguaje, porque la habilidad de comunicar valor es tan antigua como el lenguaje y el propio dinero. A todas luces, el dinero tiene características que hacen de él una construcción lingüística. Es una forma de comunicación. Utilizamos el dinero para comunicar valor a los demás, para expresar a los demás cuánto valor le otorgamos a un producto, servicio o gesto. Utilizamos el dinero para comunicar valor a los demás, para expresar a los demás cuánto valor le otorgamos a un producto, servicio o gesto. Lo usamos como la base para nuestras interacciones sociales, porque comunicando valor a los demás creamos vínculos sociales. Así es, pues el dinero es también una construcción social muy importante. Es una tecnología antigua. Sí, irónicamente es una de las tecnologías menos estudiadas desde una perspectiva histórica y tecnológica. Observando Bitcoin hoy, representa una invención, una nueva forma de dinero. Pensemos sobre eso por un momento. Evolución tecnológica del dinero. ¿Con qué frecuencia el dinero como tecnología se ha visto transformado por nuevas invenciones? ¿Cuántas formas de dinero diferentes han existido? A un nivel muy básico. Una manera de comunicar valores a través del intercambio de bienes que consideramos tienen valor, un valor equivalente. He aquí una cabra. La cambiaré por 20 plátanos. Eso no es dinero, sino realmente es una operación de trueque. Pero representa la primera forma de comunicación de valor. Del trueque a los metales preciosos. Entonces comenzamos a descubrir formas abstractas de dinero. La primera gran evolución tecnológica fue el intercambio por algo que no pudieras comer. Una pluma, una piedra preciosa, una cuerda con bonitos nudos, algo colorido que pudiera ser utilizado con fines estéticos. Aquí es cuando el dinero comienza a tomar su forma abstracta. El momento más importante en la transformación tecnológica del dinero fue cuando dejó de ser un bien tangible de consumo con valor intrínseco para pasar a ser algo que representaba un valor, una abstracción del valor. El momento más importante en la transformación tecnológica del dinero fue cuando dejó de ser un bien tangible de consumo con valor intrínseco para pasar a ser algo que representaba un valor. Como una abstracción. Una de estas formas de abstracción más populares fue el uso de metales preciosos para expresar valor. Una de estas formas de abstracción que llegaron a ser más populares fue el uso de los metales preciosos para expresar valor. Los metales preciosos combinan algunas de las características más importantes del dinero. Dificultad para obtenerlos, entre paréntesis, escasez, fácil transporte, entre paréntesis, al menos que en comparación con una piedra gigante o un barril de plumas. Fácil de dividir, entre paréntesis, puedes cortar un pedazo de oro en pedazos de menor tamaño y estos a su vez en otros más pequeños. Y apreciación universal por sus propósitos estéticos. Esta es la segunda transformación más importante del dinero como tecnología. Tuvieron que pasar cientos de miles de años antes de que los metales preciosos fueran aceptados como forma de intercambio de valor. Históricamente comenzamos a ver metales preciosos en el comienzo de las civilizaciones agrarias, en la zona de la media luna fértil, en el Medio Oriente. Los babilonios, los egipcios y los griegos desarrollaron y extendieron el uso de los metales preciosos. De los metales preciosos al papel. Dos enormes pasos evolutivos en la tecnología del dinero y sin embargo a partir de ese momento en la historia y durante unos pocos miles de años no se produjeron nuevos cambios. De pronto surgió una brillante idea. Si le pido a alguien de confianza que custodie mi oro, podría darme a cambio un documento que acredite que mi oro ha sido depositado en dicho lugar de confianza. A partir de ese momento yo podría intercambiar dicho papel por otros bienes en lugar de tener que utilizar mi oro directamente. Sería mucho más fácil de transportar en la medida que pueda confiar en que mi oro se encuentra seguro en ese lugar y yo pueda acreditarlo mediante un documento. Estaría inventando una nueva forma de dinero basada en papel. Con cada evolución tecnológica del dinero a la par surge el escepticismo. Pienso sin embargo que en particular este pudo ser el momento de mayor escepticismo en la historia de la civilización humana. Para muchísima gente esta nueva invención del dinero en forma de papel fue algo bastante controvertido. ¿Pensáis que actualmente la gente teme a Bitcoin como nueva forma de dinero? Pues imaginaros el susto que se llevaría la gente entonces cuando le dijeron que a partir de ese momento en lugar de comprar con oro lo harían con papel. Para una amplísima cantidad de población de entonces eso era simplemente impensable. Es evidente que el papel carece de valor real. Supuso cerca de 400 años que el papel como dinero fuera aceptado por la mayoría. Aquello fue una gran aberración. ¿Pensáis que actualmente la gente teme a Bitcoin como nueva forma de dinero? Pues imaginaros el susto que se llevaría la gente de entonces cuando le dijeron que a partir de ese momento en lugar de comprar con oro lo harían con papel. Del papel al plástico. Entonces alrededor de hace unos 60 años, 60 años, apareció una nueva forma de dinero con el aspecto de tarjetas de plástico. En realidad las primeras tarjetas seguían siendo de papel. En Estados Unidos, Diners Club fue la primera en crear una tarjeta de crédito. Que fue una forma de cheque pensada para que gente que viajaba a menudo, la gente cuando iban a pagarles con ella decía, eso no es dinero. ¿Por qué no me pagas con el dinero de papel de toda la vida? Aquella fue otra gran transformación del dinero. Del plástico a Bitcoin. Ahora tenemos Bitcoin. Bitcoin es en mi opinión una transformación bastante radical. Tan radical como el cambio de metal es precioso al papel dinero. Quizás aún más radical. ¿Pero qué es Bitcoin? El problema fundamental a la hora de describir Bitcoin es que se utiliza referencia a nuestra experiencia previa. Esa experiencia se basa en miles de años entendiendo el dinero en una dimensión completamente física. Ahora tratemos de explicar una forma de dinero que es absolutamente abstracta. Se trata de un símbolo, ficha o toque que representa su aceptación por parte de todos en una red. Una forma de dinero sustentado en una red. Pero esto apenas describe lo que realmente es. Uno de los más entendidos más habituales cuando intento describir lo que es Bitcoin. Es que la gente piensa que es un simple medio de pago. Que Bitcoin es solo una forma de digitalización del dinero. ¿Es dinero digital? Bien, fenomenal. Eso no aporta nada porque ya tenemos dinero digital. Todos vosotros utilizáis dinero digital a diario. E incluso mucho antes de que llegara Bitcoin. Tenéis cuentas bancarias. Esas cuentas bancarias se representan a través de libros contables digitales. Utilizáis esas cuentas bancarias para enviar pagos electrónicamente. Eso ya es dinero digital. Bitcoin supone una transformación fundamental de la tecnología del dinero. Bitcoin no es solo dinero digital. Bitcoin supone una transformación fundamental de la tecnología del dinero. Es difícil de comprender, pero es algo completamente diferente a lo que conocíamos hasta ahora. Así que voy a afrontarlo de otra manera. Me gustaría hacer un inciso para detenernos ante las arquitecturas de datos de redes. Hacia una era basada en la red y en el protocolo. Bitcoin no es un fenómeno aislado. Su aparición coincide paralelamente con un momento de la historia en la que estamos viendo la transformación de muchas instituciones sociales fundamentales. Esa transformación es la gran era basada o centrada en la red. Durante siglos, las instituciones sociales se han organizado alrededor de estructuras jerárquicas. Las instituciones, la democracia, la banca, la educación. Todas nuestras interacciones sociales fueron organizadas, a su vez, en torno a la autoridad de cada una de estas jerarquías. En torno a esas burocracias constituidas por personas. Pero algo sucedió con la invención del Internet. Empezamos a ver que los sistemas cerrados opacos, las jerarquías complejas y responsables, con las propias reglas de algunas de estas instituciones, se iban transformando cada vez con más frecuencia en plataformas. Comenzamos a ver la introducción de sistemas que ofrecían interfaces, APIs, interfaz de programación de aplicaciones, a lo que podíamos acceder y donde la información fluía de dentro a afuera de la organización. Moviéndonos desde las instituciones hacia las plataformas. Entonces asistimos a una. Incluso es importante transformación cuando comenzamos a movernos desde las plataformas hacia los protocolos. Lo interesante acerca de ese cambio de plataforma a protocolo es que cuando tienes un protocolo, no tienes que pasar por una entidad central. El protocolo TCP-IP, que gobierna la base de las comunicaciones en Internet, no funciona en exclusiva para un proveedor de servicios de Internet en particular. TCP-IP funciona, sino en un contexto concreto y en cualquier lugar del mundo. No necesitas crear una cuenta para usar TCP-IP, solo necesitas usar su lenguaje, seguir su protocolo. Una vez que cambias de plataforma a lenguaje, se te hablen todas las posibilidades. Bitcoin es la primera forma de dinero basada en la red y en protocolo, lo que significa que es ajeno a cualquier contexto institucional o plataforma. Bitcoin es la primera forma de dinero basada en la red y en protocolo, lo que significa que es ajeno a cualquier contexto institucional o plataforma. Volveré a este punto más adelante, dado que este es un asunto de verdadera importancia. ARQUITECTURA DE IGUAL A IGUAL Decimos que Bitcoin es dinero entre iguales. ¿Qué significa esto? Se refiere a una arquitectura utilizada en términos de ciencias de la computación, redes o sistemas distribuidos, que describe la relación entre los participantes y un sistema. La arquitectura de Bitcoin es igual a igual, ya que cada participante en la red habla del protocolo Bitcoin a un mismo nivel. En realidad no hay nodos Bitcoin especiales, todos los nodos son iguales. De igual a igual supone que cuando envías una transacción en la red, todo participante la trata de igual manera. No existe ningún particular contexto dentro del sistema por el que se rige cada participante de la red, más allá de lo que provee y dicta la propia red. Una cuestión interesante en los sistemas distribuidos es este aspecto sobre el contexto y el estado. Si accedes a Facebook y tienes una cuenta en Facebook, no estás usando un protocolo. Todo el estado lo controla Facebook, tú estás conectado y todos los datos son mantenidos por ello. A esta arquitectura la llamamos cliente-servidor. Bitcoin es del todo diferente porque es una red entre iguales. También llamada peer-to-peer, al igual que lo son el correo electrónico o el protocolo TCP-IP. ¿Arquitectura? Cliente-servidor. Somos reacios a hablar de dinero. De hecho, es sorprendente que en casi todos los países no se nos educa acerca de lo que es el dinero. Los niños de 5 años tienden a hacer preguntas muy relevantes sobre el dinero. A la mayoría de los padres les resulta casi imposible responder a estas cuestiones. ¿Qué es el dinero, mami? ¿Cómo funciona? ¿Por qué no podemos tener más? ¿Por qué la gente no puede tener más dinero? Seguramente no te responderías diciendo Susi, vuelve a tu cuarto y estudia bien lo que es la inflación tal como lo haría una buena chica y no vuelvas hasta que lo hayas comprendido. No, no hablamos de dinero. Es muy curioso. Utilizamos una tecnología como la base de casi todos los aspectos de nuestra interacción social y sin embargo, es un tema completamente tabú. Nos enorgullece manifestar públicamente que no nos interesa especialmente el dinero. Al menos no intrínsecamente. Tenemos mayores metas y aspiraciones. Lo utilizamos en toda experiencia diaria, pero realmente no hablamos sobre ello. Es un tema sucio que no nos gusta tocar. En mi opinión, la arquitectura utilizada tiene algo que ver con todo ello. Antes de Bitcoin, la invención previa del dinero, cuando el dinero comenzó a ser emitido a cambio de metales preciosos almacenados o bajo fuertes medidas de seguridad, lo que aquello realmente representó fue una forma de deuda. ¿Cuántos de vosotros tenéis dinero en el banco? Realmente ninguno de vosotros tenéis dinero en vuestro banco. ¿Guardáis dinero físico en una caja de seguridad en el banco? Si es así, se podría admitir que tenéis dinero en el banco. El resto de vosotros habéis prestado vuestro dinero al banco. Por el privilegio de prestar vuestro dinero al banco, te pagarán sorprendentemente interés de un 0.0001% anual. Vuestro banco cogerá ese dinero, le dará un par de vueltas y a continuación se lo prestará a la gente que tenéis a vuestro lado por el 24.99% anual. Esta es una relación cliente-servidor, ya que el dinero solo existe en forma de deuda en un libro de cuentas que no controláis, un libro de cuentas que es almacenado y mantenido por un servidor. Esta es una relación cliente-servidor, ya que el dinero solo existe en forma de deuda en un libro de cuentas que no controláis, un libro de cuentas que es almacenado y mantenido por un servidor. Y vosotros sois simplemente clientes, en realidad no tenéis ningún control en absoluto. Ni siquiera tenéis interfaces básicas para manejar ese dinero, a menos que esa interfaz esté mediada por el servidor. Eso es lo que ofrece una arquitectura cliente-servidor. Arquitectura maestro-esclavo. Contamos con otro término en sistemas distribuidos que describe un tipo particular de arquitectura cliente-servidor, en la que a la parte esclava solo tiene una copia débil que no es realmente significativa. Llamamos a esto una arquitectura maestro-esclavo. Si pensáis en la invención anterior del dinero como una arquitectura maestro-esclavo, tendréis que haceros una pregunta poco alentadora. ¿Quién es el esclavo? Porque en un sistema basado en la deuda, una de las dos partes será siempre el esclavo. En un sistema basado en la deuda, una de las dos partes será siempre el esclavo. Vosotros sois los clientes. Vosotros no sois el servidor. El servidor realmente no está para serviros a vosotros. Está para servirse a sí mismo. Porque ellos están en la parte maestra de la arquitectura. Esta es la arquitectura del dinero en la que vivimos a día de hoy. Esta es la arquitectura del dinero que utilizamos en nuestra civilización. Una arquitectura del dinero donde no tenéis el control. Una arquitectura del dinero en la que toda interacción es mediada y controlada por una tercera parte que tiene control absoluto sobre ese dinero. Hoy, si vais a un cajero automático e introducís vuestra tarjeta, el banco dice si os da vuestro dinero. Un día, al igual que la gente de Chipre, Grecia, Venezuela, Argentina, Bolivia, Brasil y una lista de cientos países en las últimas décadas e incluso siglos, han descubierto que un buen día puedes acercarte a tu banco y que el banco puede perfectamente negarse a dar vuestro dinero porque no están obligados a hacerlo. Esta es la ciencia de una relación maestro-esclavo. Bitcoin es fundamentalmente diferente porque en Bitcoin no debes nada a nadie ni nadie te debe nada a ti. No es un sistema basado en la deuda. Bitcoin es fundamentalmente diferente porque en Bitcoin no debes nada a nadie ni nadie te debe nada a ti. No es un sistema basado en la deuda. Es un sistema que se basa en la propiedad de este símbolo, ficha o token abstracto. Propiedad absoluta. En Estados Unidos tenemos una expresión que dice la posesión es nueve décimas parte de la ley. En Bitcoin la posesión es diez décimas parte de la ley. Si controlas las claves de tus Bitcoins, entonces sí son tus Bitcoins. Si no controlas las claves de tus Bitcoins, volviendo así de nuevo a la relación maestro-esclavo. En Bitcoin la posesión es diez décimas parte de la ley. Si controlas las claves de tus Bitcoins, entonces sí son tus Bitcoins. Si no controlas las claves de tus Bitcoins, no son realmente tus Bitcoins. Bitcoin, una transformación fundamental del dinero. Bitcoin representa una transformación fundamental de dinero. Una invención que cambia la más antigua tecnología de nuestra civilización. Lo que lo hace de manera radical y disruptiva, sustituyendo fundamentalmente la arquitectura subyacente por una en la que todos los participantes son iguales. Donde las transacciones no tienen otro estado o contexto que el dictado por las reglas de consenso de la propia red que nadie controla. Donde vuestro dinero es solo vuestro. Lo controláis en exclusiva a través de la aplicación de firmas digitales. Y nadie puede censurarlo, nadie puede dominarlo, nadie puede desarticularlo, nadie puede decirte qué es lo que debes o no debes hacer con tu dinero. Se trata de un sistema monetario que es absolutamente transnacional y carece de fronteras. Nunca antes hemos contado con un sistema monetario así. Es un sistema monetario que transmite valor a la velocidad de la luz, en el que cualquier persona en el mundo puede participar con la ayuda de un simple dispositivo telefónico que simplemente soporte mensajes de texto. Esto representa una innovación tecnológica que asusta a mucha gente porque constituye una transformación fundamental del dinero. Os dirán que están preocupados, que están muy preocupados. Dicen que les preocupa que los criminales utilicen Bitcoin pero lo cierto es que están mucho más aterrorizados de lo que estaremos el resto de nosotros. Muchas gracias.